este sábado veinticuatro de septiembre no te puedes perder en vivo y en exclusiva por la pantalla de aquí es el encuentro primero división bolígol masculino en lo que promete ser un emocionante partido de bolígol San Carlos que enfrentará a Atenas en gimnasio siglo veintiuno a partir de las seis de la tarde lo podés disfrutar por aquí es y también por el Facebook de TVN Deporte y también por el Facebook de